hola amigas y amigos cómo están aquí deseándoles un feliz día que la pasen bien que estemos todos este día con buena actitud positivos yo aquí le voy a compartir me acabo de hacer un licuadito verde para desayunar aquí vamos a echar el juguito verde le eché manzana apio le puse espinaca y para que me dé sabor le puse también una banana y está en mi vasito de licuado de jugo verde un licuadito y lo voy a acompañar que también me preparé y ya ratitos un sándwich lleva huevo picado y le puse lechuga y le puse aquí lechuga para que le guste y también le puse un poquito de mayonesa de mi sándwich y mi jugo verde que voy a voy a desayunar y más al ratito tengo unas mandarinas que me voy a también a comer vamos a comer a mi hija también me encantan las mandarinas bueno a todos me encantan las mandarinas y aquí está solamente para desearles una feliz mañana que la pasen bien que disfruten también su día que estemos con energía con ánimos nos vemos hasta en el próximo vídeo cuídense mucho hasta la próxima bye y si les gustan mis vídeos suscríbanse a mi canal denle like y comenten me gusta leer sus comentarios me gusta también responder todos los comentarios que puedo y pasen un buen día y suscríbanse a mi canal gracias por estar conmigo pasen un feliz día a todos cuídense bye hasta la próxima bye y